El máster da cabida a todas aquellas titulaciones que están relacionadas con el campo de la construcción, pues como son arquitectura y diferentes ingenierías, ingeniería civil, industrial, etc. Bueno, el máster de construcción abarca todo, porque como tenemos diferentes perfiles, no nos centramos solo en edificación, aunque tiene una gran parte de edificación, también se ve la parte de urbanización, las infraestructuras que hay alrededor. Tú, como vienes con una titulación que no es edificación, por ejemplo, te enseñan el edificio y sus instalaciones, pero igual tienes menos conocimientos de lo que pueden ser las infraestructuras que hay por el exterior y demás. Y aquí lo que se ofrece es esa formación en esos otros ámbitos que no se ven durante la carrera. Hay asignaturas que, como son, por ejemplo, las estructuras de madera, que no se imparten en las titulaciones. Y aquí, por ejemplo, sí que se oferta esa posibilidad y hay otras asignaturas también, pues como puede ser sostenibilidad o los medios auxiliares que necesitas en la realización de un edificio, que son cosas que igual no se ven tanto durante el desarrollo de la carrera, de las diferentes carreras. Los alumnos tienen que hacer un trabajo fin de máster, que es un trabajo individual, pero nosotros también les planteamos hacer un trabajo en grupo. Y entonces, en ese trabajo en grupo lo que hacemos es coger diferentes titulaciones para que ellos formen una especie de empresa que es la que va a desarrollar un proyecto. Hay un trabajo en grupo que se realiza durante todo el curso y te da la oportunidad de acercarte un poco más a la realidad que va a ser el trabajo diario, porque es trabajar con diferentes titulaciones que tienen diferentes puntos de vista. Bueno, pues al final siempre está ahí la diferencia entre un arquitecto y un ingeniero. Bueno, pues ahí cómo te tienes que sincronizar para llevar a cabo un trabajo. Y la verdad es que es una gran oportunidad. Además de todos los profesionales que vienen a dar charlas al máster, te acercan un montón al mundo de la empresa y las prácticas siempre son una gran oportunidad. Además, yo tengo varios compañeros que empezaron realizando las prácticas del máster y acabaron quedándose trabajando en la empresa donde realizaron las prácticas. El máster inicialmente se planteó como un máster profesional. Entonces, estaba dirigido a los titulados que ya tenían una carrera, que querían tener una formación adicional en el mismo. Entonces, en ese sentido, tenemos una elevada participación de gente de empresa. Vienen alrededor de 60 técnicos y especialistas de diferentes ingenierías, empresas constructoras, empresas suministradoras de material. Entonces, ellos lo que aportan es su experiencia en proyectos que han realizado o en productos que son novedosos para poder aplicar. Y todo eso se lo muestran a los alumnos que tenemos en el máster. Además, esas empresas muchas veces son las que nos cogen alumnos para poder llevar a cabo el practicum. Y esas prácticas, por ejemplo, se desarrollan en algunos casos a lo largo de todo el curso lectivo y otras veces en un periodo determinado de ellos. Nuestro máster les obliga a estar un periodo de seis créditos, pero hay alumnos que están más tiempo en el mismo y muchas veces las empresas lo que hacen es, claro, te tengo más tiempo, te conozco mejor, ya sé cómo trabajas, y entonces es más fácil luego poder hacer esa captación de los alumnos para las empresas. Bueno, los alumnos que participan en el máster luego tienen diferentes salidas. Tienen salidas que están relacionadas con las ingenierías, entonces allí pueden llevar a cabo la realización de proyectos, diseños, productos. Hay otros que salen a empresas constructoras y entonces la empresa constructora ya tiene el día a día en la obra. Es más, no tanto oficina técnica, sino más estar en la obra realizando la gestión de la misma, con los medios que dispongan, tratando de optimizar el espacio, el tiempo de ejecución, etc. Pero también hoy en día haciendo este máster te da la posibilidad de hacer la tesis. Aunque no era mi idea cuando empecé el máster, la verdad es que durante su desarrollo me fue enganchando el mundo de la investigación, me gustó las propuestas que me hicieron y acabé realizando mi tesis doctoral con los profesores que llevan el máster en el grupo de investigación que ellos tienen y hoy en día me he unido a ese grupo de investigación como profesora en la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Yo creo que cuando acabas el grado todavía te faltan conocimientos, practicidad, lo que es que no conoces el mundo de la empresa. En un grado hay muchas asignaturas básicas y es verdad que hay algunas más prácticas, pero está muy lejos del día a día de lo que es el trabajo. En cambio en este máster te dan docencia en programas informáticos comunes en las empresas, en las ingenierías. Hablar directamente con profesionales cómo realizan tu trabajo te abre la mente, te acerca a ese mundo de la empresa y creo que es una buena oportunidad para el alumnado de grado y para mí es un buen salto, un buen puente entre los estudios de grado y el enlace con el mercado laboral. Gracias por ver el video.